Cuando tomé la decisión de salirme de estudiar, lo hice porque no contaba con apoyo de ninguna forma. Me casé, tuve un hijo, entonces decidí apoyarlo a él y ya no veía nada para mí. Mi esposo, que es una bendición y siempre me ha apoyado, decidió que era tiempo de empezar a estudiar yo también. Pensé en un acelerado, pero mi familia me aconsejó que hiciera las cosas bien. Y para ese propósito la mejor opción era estudiar en el Colegio de Jóvenes y Adultos con Fande. Ahora me siento mucho mejor. Pienso ir a la universidad a ser una gran profesional. Así que mi historia es una historia de apoyo y de gratitud a mi esposo, a mi hijo y por supuesto a compañeros.